Puede haber complicaciones más asociadas cuando la infección ocurre en los primeros meses de embarazo por aquella asociación que hay con el riesgo de defectos congénitos. La microcefalia siempre ha ocurrido en nuestro país. Hay muchas otras enfermedades que pueden hacer de que un feto o un recién nacido tenga este problema de microcefalia. Hay infecciones como el virus del toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus, que es usualmente la causa más frecuente para que haya microcefalia en nuestro país. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero actualmente se suma uno más, que es el Zika. Entonces recomendamos a la población las medidas para evitar los criaderos de mosquitos, eliminar el vector, en este caso el zancudo que transmite este virus, y tomar analgésicos cuando ya se ha hecho el diagnóstico. Pero lo más importante en la embarazada es descartar que se trate de otro problema como ser el dengue, que podría resultar mucho más grave. Y recordar siempre que la embarazada, al igual que un niño, al igual que un adulto varón, puede presentar también una complicación neurológica que también se ha asociado, que es el Guillain-Barré. La posibilidad es bien baja, pero es una posibilidad real, así que siempre hay que tenerla en consideración.